Buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este webinar sobre libertad de expresión y acceso a la información durante la pandemia. Para la CIDH y para su Relatoría Especial para la Libertad de la Expresión es un motivo de agradecimiento, su interés y su participación en este espacio. Mi nombre es Cecilia Lago Herrera, soy abogada senior de la Relatoría Especial para la Libertad de la CIDH. Les doy una cordial bienvenida a este webinar, el cual surge en el marco de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Integrada para la Pandemia del COVID-19, conocida también como Sacroid COVID-19, instalada por la CIDH el pasado 27 de marzo en el marco de su mandato. El objetivo de este seminario es proporcionar un espacio de discusión, de reflexión y de escucha para diversos actores que permita difundir y reflexionar sobre el rol trascendental que cumple el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información durante esta pandemia, así como sobre los distintos desafíos enfrentados en esta coyuntura. Este webinar también busca analizar los retos y los impactos que genera la pandemia sobre estos derechos y las tendencias preocupantes que nuestros panelistas identificarán en nuestra región y las propuestas que nos harán para contrarrestarlas. La pandemia ha demostrado la importancia de una respuesta integral por parte de los estados, una respuesta que tenga como eje central a los derechos humanos, como indivisibles y como interdependientes, en donde la libertad de expresión y el acceso a la información cumplen un rol central, ya que también contribuyen con la realización de otros derechos. Esta coyuntura ha destacado la relevancia de que los estados generen o recaben información de calidad y la brinden a la prensa y a la población en general de forma productiva y accesible, sin la imposición de restricciones arbitrarias. Esta información debe versar sobre distintos aspectos que nuestros panelistas explicarán con un poco más de detenimiento. Quiero resaltar que el periodismo ha sido clave para relevar cierta información que no ha sido brindada de forma transparente por los estados, a pesar de contextos donde han vivido obstatilizaciones para su ejercicio periodístico, a pesar de que han sido estigmatizados y agredidos por brindar información considerada como molesta para algunos estados. Quiero resaltar también que los bajos índices de acceso universal a internet han tenido un impacto directo y diferenciado en el goce y en el ejercicio de otros derechos, especialmente para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Es preciso destacar que la desinformación deliberada se ha presentado con la pandemia, por lo cual el rol del periodismo para convertirles clave, igual que el rol de las plataformas y de órganos estatales. Para el desarrollo de estos y de otros temas, contamos con un panel conformado por expertos y expertas que van a, a pesar de que tienen una distinta visión y distintas perspectivas desde sus propias experiencias, confluyen en objetivos comunes, lo cual va a contribuir a un diálogo enriquecedor sobre la temática en gestión. Contamos con la presencia de la CDH y su relatoría de representantes de la sociedad civil, de periodistas y de instituciones públicas. Quiero resaltar que dentro del sector del COVID-19, algunas de las acciones principales que se han tomado es la adopción de la resolución 1-20, Pandemia de Derechos Humanos en las Américas, y la resolución 4-20, Derechos Humanos de las Personas con COVID-19, así como una serie de otras acciones en las que destacan la creación de un sitio multimedio especializado, la publicación de comunicados de prensa y la planificación del ciclo de webinars, entre otras medidas. Ahora contamos con un registro de más de 600 personas inscritas y quiero recordarles que este evento se está transmitiendo por Facebook. Sin más, quisiera dar la bienvenida a nuestro panel. Contamos con la presencia de Joel Hernández, el presidente de la CDH, Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión, Eduardo Bertoni, el director de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública de Argentina, con María Paz Canales, la directora ejecutiva de Derechos Digitales en Chile, con Katherine Christie, asistente de programas para el programa de Estado de Derecho de Peter D. Bell, del diálogo interamericano en Estados Unidos, y de también José Luis Sanz, el director del Faro. Voy a explicarles rápidamente la metodología del seminario. Cada panelista va a tener 10 minutos para brindar sus consideraciones sobre los aspectos que considera pertinentes. Les quiero comentar también que contamos con un equipo especialista en la CDH que va a responder sus preguntas en tiempo real, así que les invitamos a que puedan escribir en el ícono que aparece en sus pantallas. A lo largo del webinar también se van a recoger algunas preguntas para una ronda final de participación y de reflexión de los y las panelistas, los cuales van a contar con tres minutos cada uno. Sin más, entonces, le paso la palabra al presidente de la Comisión Interamericana, Joel Hernández, y quisiera hacerle esta pregunta para iniciar su exposición. ¿Nos podría usted hablar de cuáles son las respuestas de la CDH a la pandemia por causa del COVID-19 en relación con el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información? Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Realmente me da muchísimo gusto estar con tan distinguidos panelistas esta tarde. le agradezco mucho a la relatoria especial para la libertad de expresión, haberme incluido en este webinar. Saludo con mucho afecto a Edison Lanza, relator especial para libertad de expresión. Está ahora cumpliendo una de sus últimas tareas de su mandato. Lo digo solamente para reconocer el gran trabajo que ha venido haciendo a lo largo de seis años para fortalecer a la relatoria especial en muchos aspectos, pero en el tema que nos ocupa, en la huella que dejó Edison para que la comisión pudiese realizar el seguimiento de la libertad de expresión pudiese realizar el seguimiento de la libertad, del derecho a la libertad de expresión en el marco de la pandemia. Ya lo decía anteriormente Cecilia, la comisión empezó a trabajar los temas de pandemia en el marco de una sala de situación que fue establecida en el 27 de marco de la pandemia. Y esa sala elaboró la resolución 1 diagonal 20, que es versa sobre pandemia y derechos humanos. Aquí en esta resolución tuvo un rol muy importante las dos relatorias especiales, la de la expresión, la de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué fue lo que la comisión encontró? La comisión encontró que la pandemia se da en un marco complejo para las Américas. Se da en una situación en donde hay iniciativas, medidas sanitarias, pero también hay una falta de recursos suficientes que puedan permitir la implementación de políticas urgentes y necesarias para proteger mejor a la población. En la resolución, la CDH hizo un llamado a los estados miembros de la OEA a adoptar de manera inmediata y transversal un enfoque centrado en los derechos humanos, en toda estrategia política o medida estatal dirigida a la pandemia y sus consecuencias. La pandemia ha demostrado la necesidad de una respuesta integral para dar cumplimiento a las obligaciones que tienen los estados de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas. Y en ese sentido, una de las características principales de la resolución es que la respuesta estatal no debe limitarse únicamente a la adopción de medidas para la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente el derecho a la salud, a la vida y la integridad personal en este contexto. Pero también muy importante, la resolución resalta el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en el marco de la pandemia. Sí, la salud humana es un bien común a preservar en esta situación de emergencia, pero no solo depende para su garantía el acceso a la atención sanitaria, depende también, para ser efectivo el derecho a la salud, del acceso a la información completa, accesible, fidelictima, precisa y de calidad. En ese sentido, para la comisión, la obligación de transparencia, una transparencia sobre aspectos relativos a COVID, así como la máxima disposición para brindar información a que lo solicite, se convierten en dos armas poderosas para combatir la crisis sanitaria. También en la resolución, la comisión resalta el rol fundamental que juega el periodismo en un momento de emergencia de salud, porque es una de las vías principales a través de las cuales el público recibe información sobre la pandemia y sobre las acciones que están adoptando los estados. Los estados, a lo largo de la pandemia, adoptaron diversas medidas para hacerle frente. Un buen número de ellos suspendieron y restringieron algunos derechos. En otros, en algunos casos, declararon los llamados estados de emergencia, estados de excepción, estados de catástrofe por calamidad pública, o emergencia sanitaria, con el fin de proteger la salud pública y evitar el incremento de los contagios. Algunas de estas situaciones extraordinarias han empezado a levantarse. Sin embargo, algo que nos resultó muy evidente desde un principio es que esta limitación de derechos que se dio para atender la crisis sanitaria de ningún modo podía trasladarse en una suspensión de la libertad de expresión en nombre de la salud pública. Ni tampoco de las medidas que se adopten para atender la crisis sanitaria sean justificaciones para encubrir acciones represivas en nombre de la protección de la salud. Al contrario, la libertad de expresión y el derecho correlativo, que es el acceso a la información, constituyen herramientas para combatir la pandemia. La comisión identificó una serie de tendencias preocupantes en materia de libertad de expresión y acceso a la información durante la pandemia. Por ejemplo, restricción del trabajo y circulación de las y los periodistas para cubrir noticias sobre la pandemia. La restricción de periodistas a participar o formular preguntas en ruedas de prensa, sea en forma presencial o virtual. Segundo lugar, también observamos medidas adoptadas para combatir la desinformación y aquí el rol de las plataformas en la moderación de contenidos, así como la utilización del derecho penal para sancionar a quienes los estados consideran como difusores de desinformación, entre comillas, noticias falsas o de personas que incitan al pánico, entre comillas, incluido el personal de salud. Una tercera cuestión preocupante que observamos fueron pronunciamientos y declaraciones de altos funcionarios públicos con contenido estigmatizante contra la prensa y sin base científica. Y una última situación de preocupación que también vimos fue medidas de ciberpatrullaje y medidas que afectan el derecho a la privacidad. Para la comisión, la problemática fue abordada tanto por la resolución 1, diagonal 20 que ya mencioné, pero también a través del trabajo especializado que realizó la relatoria especial a través de comunicados de prensa. Recuerdo también la declaración conjunta que el relator especial Edison Lanza realizó con sus pares, el relator de Naciones Unidas y el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OCE. En esos pronunciamientos se destacó las preocupaciones principales de los estándares de la región y los estándares bajo los cuales esas problemáticas deben ser aprovechadas. La relatoria especial dio entonces un seguimiento puntual a situaciones muy concretas. Estas serán más adelante explicadas con mayor amplitud por el relator especial Edison Lanza. ¿Cuáles son las obligaciones derivadas del acceso a la información pública y del acceso universal a Internet que resultan pertinentes resaltar en este marco de pandemia? En primer lugar, queremos destacar que ciertas medidas restrictivas del derecho a la circulación adoptadas por los estados para controlar contagios, si bien podrían ser convencionales, no deben afectar la circulación de las y los periodistas que cumplen una función central durante la emergencia sanitaria. Así creemos que los estados no deben incluir a los comunicadores en las restricciones de circulación y, por el contrario, tienen la obligación de permitir su acceso a conferencias de prensa sin discriminación por línea o de editorial o de otro tipo. Otra cuestión que también es necesario tener presente son la práctica que se dio en algunos países para suspender los plazos para responder a las solicitudes de acceso a la información. En la resolución 1.20 destacamos que el derecho de acceso a la información pública en el marco de la pandemia debe asegurarse y no se deben establecer limitaciones generales porque estas constituyen restricciones excesivas a dicho derecho, además de que no son necesarias ni proporcionales. Las suspensiones totales de plazos no son aceptables y los órganos que garantizan el derecho al acceso a la información y los objetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información que se presenten en el marco de la pandemia. En el caso de postergación de los plazos de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los estados deben siempre fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y admitir la apelación de resoluciones. Otro tema importante es el acceso que en la actual pandemia las personas deben de tener a un internet de calidad. Esto tiene un aspecto central importante y esto lo sabemos todos porque a partir de las medidas de aislamiento, distanciamiento social resultaron evidente la necesidad de las personas de estar conectadas por medio del internet para continuar haciendo sus tareas cotidianas. Por eso la importancia de poder contar entonces con un acceso universal a internet de calidad. Concluyo simplemente señalando que la visibilización del problema de falta de acceso al internet es algo trascendental, pero también lo es la necesidad de avanzar en la reducción de la brecha digital que ahora se vio más evidenciada en el contexto de la crisis sanitaria. Por eso debe de haber medidas positivas para reducir la brecha la brecha digital en la brecha digital en este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias señor presidente. Es por sus reflexiones. Sin más entonces le doy la palabra a nuestro relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanzo. Bueno, muchas gracias Cecilia y buenas tardes a todas, a todos. En especial quiero saludar a quienes han tenido la posibilidad de unirse y han aceptado la invitación de la comisión y la relatoría para este repaso de la situación de acceso a la información y libertad de expresión a esta altura de la pandemia. Eduardo, de la Agencia de Acceso a la Información de Argentina y ex relator para la libertad de expresión. Un honor tenerlo con nosotros. A María Paz Canales, a Catherine Christie de Diálogo de Interamerican Diálogos y María Paz de Derechos Digitales y José Luis Sán también del Faro, un medio digital precursor en las Américas en el uso de las tecnologías y el periodismo. Y bueno, agradecer a Joel Hernández, la verdad, por las palabras y también por haberme permitido compartir este año de trabajo junto a él en una presidencia muy especial, atravesada y bueno, insignada por la pandemia. La verdad es que yo creo que viene muy bien en este momento el webinar porque estamos en, yo diría, en el medio de esta situación de emergencia que nadie esperaba y la verdad es que ha sido un año muy complejo y muy difícil para todos, para los equipos, para la gente, por supuesto, para todos ustedes y también para la comisión y para el equipo de la relatoría a quien aprovecho de saludar. Y no estamos en cualquier hemisferio o cualquier continente, estamos en un hemisferio donde hoy sabemos que las cifras son las más elevadas tanto de contagios como de muertes a causa de la pandemia del virus. Algunas cifras que veíamos días atrás también en un panel que teníamos al respecto, en el mundo la media es de 119 fallecimientos por millón de habitantes. Pero si tomamos solo el hemisferio, estamos en 900 fallecimientos por millón de habitantes. Por lo tanto, digamos que el contexto es particularmente grave para la región y por supuesto que impacta de manera diferenciada a los grupos más vulnerables y de eso ha dado cuenta también la comisión. Creo que ha sido un éxito en el sentido de un acierto, mejor dicho, generar una sala coordinada para una mirada integral de la situación. Por lo tanto, hoy hablaremos más de libertad de expresión, de acceso a internet, de desinformación y de privacidad, pero siempre teniendo en cuenta este contexto de la emergencia de salud que lo hemos visto de manera integrada. Y creo que en ese sentido, tanto la resolución 1 como la 4 de este año muestran ese enfoque. Y yo creo que también esto con el tiempo, los expertos académicos podrán ver como un avance en el sentido de que, por ejemplo, el tema libertad de expresión, acceso a internet y privacidad, lo hemos visto de manera integral y cómo influye también en la situación, digamos, de cada persona, de los grupos, de la salud, del acceso a la educación, del acceso a la información. Es decir, creo que ha sido, digamos, obviamente una respuesta rápida y obligada por la situación, pero en ese sentido creo que es un acierto. Lo segundo es destacar que tanto la Comisión Interamericana, la Relatoría, como el Sistema Universal y los relatores, digamos, tuvimos que hacer una interpretación o ayudar a hacer una interpretación de si las respuestas a la emergencia, que obviamente los Estados tenían la obligación de dar, y para ello tenían unos instrumentos jurídicos constitucionales y del derecho internacional que les permitían adoptar medidas que de alguna manera posibilitaban las restricciones de algunos derechos, si estas restricciones, me refiero en el marco de un decreto de emergencia, en el marco de una medida constitucional de calamidad o de estado de excepción o de emergencia, también alcanzaban los derechos informativos, a la libertad de expresión, al derecho de acceso a la información, a la posibilidad de establecer algunos tipos de restricciones. Y en ese sentido creo que hoy, con el diario, digamos, del lunes, porque la verdad es que recuerdo la primera semana y, bueno, y obviamente las dudas que teníamos en aquel entonces eran de distinta naturaleza, pero en aquel momento creo que la respuesta coordinada del Sistema Interamericano en el Sistema Universal fue decir, bueno, no hay ninguna justificación ni ninguna necesidad para restringir en el marco de las restricciones razonables, justificadas y necesarias para atender esta situación, al derecho a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información pública, por el contrario, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para reforzar, digamos, que la provisión de información por parte de los Estados para permitir el trabajo de la prensa, para permitir una amplia más información, que se vuelque más información en el mundo virtual y digital, que era el que estaba funcionando en esa primera etapa, y en ese sentido no hay una necesidad de restringir estos derechos de manera general en el marco de los decretos de emergencia. Obviamente, circulación, movilización, etc., sí había una justificación bajo los requisitos que establece la Convención Americana, pero ahí igual, en ese contexto de restricción a otros derechos, ya desde el primer momento señalábamos, bueno, no debería restringirse la circulación en el caso de quienes ejerzan una función fundamental para la democracia y para el mantenimiento, digamos, de la población informada, como son los periodistas y los medios de comunicación. Y la verdad es que fueron semanas complejas, porque algunos Estados sí tomaron medidas generales de restricción. El Salvador fue uno de ellos, Honduras, ahí está Eduardo que nos va a contar seguramente la experiencia de Argentina, que también, digamos, en el marco de la restricción de los procedimientos administrativos generales, restringieron las solicitudes, o las respuestas, mejor dicho, a las solicitudes de acceso a la información pública. Brasil, que estableció una restricción general y amplia para el derecho al acceso a la información pública. México, que también suspendió plazos de respuesta, etc. Y yo creo que ayudó la Comisión con la resolución, los comunicados de ese primer mes, a que muchas de estas barreras o muchas de estas restricciones se fueran desandando y, digamos, se reconociera que, por el contrario, los Estados tenían que proveer información completa sobre distintas categorías, no solo sobre salud y la evolución de la pandemia, sino también sobre compras estatales, etc. Y obviamente también el papel de la prensa, que quiero también, digamos, hacer un homenaje, de algún modo, al pasar breve en esta instancia, creo que tendríamos que tener un webinar aparte para reflexionar sobre esta situación, pero los periodistas también pagaron muchos con la vida, es decir, tuvimos más de un centenar de periodistas que han fallecido a causa del COVID y seguramente en esto influyó que hayan estado en la primera línea, igual que el personal de la salud, etc., y más expuestos. Luego, lo segundo es, bueno, pero sí la salud es un interés legítimo del Estado a proteger y podría ser una restricción o podría ser objeto de restricciones ulteriores en el contexto del artículo 13.2. Y ahí, bueno, también insistimos mucho en el sentido de que había que cumplir con, digamos, el test de legalidad, interés legítimo, necesidad y proporcionalidad que establece la convención y que, digamos, restringir al máximo no utilizar la criminalización de la expresión de crítica, porque hubo también, obviamente, un debate sobre las medidas que adoptaban los Estados, no establecer, bueno, figuras penales amplias o vagas o ambiguas para criminalizar disinformación sobre salud o pánico o incitación al pánico de estos delitos de peligro. Y creo que, bueno, que si bien también tuvimos una cantidad de distintas normas que se fueron o que se intentaron poner en marcha sobre la marcha de la pandemia, también se desandaron muchas de estas medidas. Entonces creo que el arsenal jurídico que tenía el sistema interamericano a disposición para reaccionar en una situación de este tipo era adecuado. O sea, teníamos respuestas y creo que fueron buenas respuestas. El problema mayor fue en la implementación. Es decir, todos sabemos que tenemos países que corren a distinta velocidad en la implementación de los estándares interamericanos. Y eso creo que en esta pandemia que afectó a toda la región, vimos, digamos, distintas formas de restricciones a propósito de menores niveles de implementación de estas medidas o de adopción de normas internas. Y creo que eso tensionó mucho la relación en estos países. Pero bueno, finalmente creo que hoy también, a tres, cuatro meses, podemos decir que hoy no hay ningún periodista detenido o preso ni aún en países que han tomado una deriva autoritaria como Venezuela, Nicaragua o Cuba, digamos, vinculado a la criminalización en pandemia. Creo que se ha logrado avanzar en ese sentido. En materia de acceso a la información pública, se han adoptado medidas, los órganos garantes han jugado un rol fundamental y han adoptado medidas para, bueno, forzar, obligar o rectificar problemas que seguramente se detectaron en las primeras semanas. Y, bueno, respecto al acceso a Internet, que mencionaba el presidente, obviamente la falta de infraestructura, de medidas positivas en muchos estados, hizo que, hace que tengamos una situación muy diferenciada. Y por ahí estamos armando una guía sobre acceso a Internet como parte del derecho a la libertad de expresión en Internet, que justamente busca recuperar esta experiencia y generar unas recomendaciones para nivelar la situación de la región. Sin prejuicio de que algunos países, en ese caso, Argentina, Chile, bueno, el Cono Sur en general, tomó medidas como, bueno, no hacer cortes por falta de pago, ampliar, digamos, los gigabytes de acceso, establecer medidas para que la educación siguiera de modo virtual con complejidades y desafíos, pero que siguiera. En fin, creo que ahí hay unas enseñanzas para estudiar y para mejorar. Y cierro con esto, creo que privacidad es un tema que se va a referir Mariana Paz y que, digamos, lo vimos como un desafío importante para los estándares y para la posibilidad de que los estados tengan una serie de recomendaciones para adoptar legislación interna que, bueno, que nos hace falta profundizar. Por ahí hay algunas ideas que hemos discutido con la comisión. Y finalmente el mundo de la desinformación, ¿no? Es decir, el otro día Facebook de, sí, creo que Facebook digamos, daba a conocer algunas cifras y decía, informó que bajaron 7 millones de posteos vinculados a desinformación en la pandemia, 14.000 cuentas en el caso de Twitter. Entonces, creo que ahí y estamos discutiéndolo también en un panel, hay como una naturalización de este papel que juegan las plataformas vinculado a que, bueno, tienen que adoptar medidas para evitar daños, pero no sabemos bien cómo toman estas medidas, la transparencia con la que la toman, y también la falta de contralor, tanto jurisdiccional como de órganos independientes para saber si dentro de estos 7 millones de posteos no se ha bajado este discurso protegido, discurso de crítica, información que afectara o que tuviera que ver con el debate público, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos una serie de desafíos hacia adelante. Pero bueno, esta era un poco la introducción de cómo lo estábamos viendo y un gusto escuchar a ustedes, escucharlos a ustedes sobre la experiencia en cada uno de sus países y bueno, y también las medidas que se han adoptado en este camino, digamos, de llevar de la mejor manera a esta situación de pandemia. Muchas gracias, Edison. Entonces, le paso la palabra ahora a Eduardo Bertoni, que es el director de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública Argentina y quería que nos contaras desde la, desde tu perspectiva de la experiencia como director de la agencia, cuáles son las resoluciones específicas que la agencia ha adoptado respecto a la protección del derecho de acceso a la información y la privacidad y si nos puedes contar también en qué normas se han basado estas decisiones, en normas nacionales, normas internacionales. Adelante, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, por la convocatoria tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría para poder estar hoy en este encuentro que lo valoro de suma importancia y una muestra del interés es la cantidad de participantes que hay, estamos bastante acostumbrados en estos días en hacer presentaciones virtuales con distinto número de participantes y uno ya empieza a tomar la temperatura del interés de los, de tantas informaciones, de tantas conferencias que hay justamente por la cantidad de participantes. No puedo dejar de comenzar sin unirme a las palabras del señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al papel que ha jugado la relatoría como institución pero fundamentalmente el relator Edison Lanza un viejo batallador por la libertad de expresión y la libertad de prensa nos conocimos con Edison cuando yo era relator hace más de 15 años así que lo conozco su profesionalismo y su trabajo desde hace mucho tiempo y el trabajo que ha hecho en la relatoría creo que ha dejado una huella importante como bien dijo el presidente de la Comisión Interamericana y ojalá esté entre el público que no lo sé el nuevo relator Pedro Vaca a quien también felicito por su nombramiento y le deseo la mayor de las suertes en su desempeño como nuevo relator a partir de que comience con sus funciones una cuestión que en general me gusta aclarar es cuál es el papel cuál es el mandato que tiene la Agencia de Acceso a la Información Pública porque nosotros tenemos un diseño institucional que surge de la Ley de Acceso a la Información Pública y algunas otras regulaciones por las cuales nuestro mandato está circunscripto al control de la Ley de Acceso a la Información Pública y también al control de la Ley de Protección de Datos Personales en ese sentido nuestro diseño institucional es muy parecido al que tienen países de la región como México con el INAI que tiene los dos mandatos o países en otras jurisdicciones en el extranjero en Europa como por ejemplo el ICO la Oficina del Comisionado de Información en el Reino Unido de Gran Bretaña y Randa del Norte en cumplimiento de nuestro mandato ya muy al comienzo de la pandemia y eso es lo que me han solicitado es que hable de qué medidas hicimos desde la agencia desde muy 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 al principio ustedes saben que Argentina fue uno de los países en donde por decisión del Poder Ejecutivo Nacional los procedimientos administrativos que se realizan ante entes administrativos y nosotros somos un ente autárquico con independencia funcional no dejamos de ser un órgano administrativo del Estado entonces el Poder Ejecutivo Nacional decretó la suspensión de los trámites de los plazos de los trámites administrativos quiere decir que cualquiera que hace un trámite ante la administración pública los plazos están suspendidos y la respuesta puede no venir en un tiempo que sea el tiempo de la ley felizmente ese decreto del Poder Ejecutivo Nacional habilitaba a las distintas jurisdicciones a ser una excepción en algunos casos fundadamente y así fue como nosotros el 14 de abril emitimos la resolución 70 y tengo que agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría para la Libertad de Expresión que expresamente y formalmente hicieron mención laudatoria de esta resolución una resolución que lo que básicamente expresamos es algo bastante claro y sencillo que tiene que ver con que la agencia es custodio o tiene el mandato de ser custodio de dos leyes que se refieren a derechos humanos fundamentales el acceso a la información pública y la privacidad por lo tanto una suspensión en los plazos significaba en la práctica la suspensión del ejercicio de los derechos y sabemos todos que salvo en un estado de emergencia y no para todos los derechos los derechos no pueden ser derechos humanos no pueden ser suspendidos por lo tanto la agencia siguió recibiendo denuncias recibiendo reclamos de falta de cumplimiento de entrega de información pública y los tramitamos en los plazos que tiene la ley me pedían que digamos o que aclaremos de dónde fundábamos esto bueno en esa resolución 70 citamos por ejemplo el caso Claude Reyes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos citamos una declaración conjunta de relatores de libertad de expresión del 19 de marzo del 2020 citamos la resolución 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en materia de privacidad citamos obviamente el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos citamos el caso Artavia Murillo de versus Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que define el contorno del derecho a la privacidad y también en el ámbito internacional citamos el convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y un protocolo adicional para el flujo transfronterizo de datos es lo que se considera en nuestro ambiente como la Convención 108 de la cual Argentina es parte desde hace dos años una convención surgida en el ámbito del Consejo de Europa esa resolución por lo tanto es lo que básicamente hicimos fue hacer una excepción a la suspensión general de los plazos administrativos luego también en el ámbito del acceso a la información pública dictamos una resolución la resolución número 161 por la cual intimamos al Ministerio de Desarrollo a dar una información que le había sido requerida y que había negado vinculado a compras relacionadas con la emergencia sanitaria provocada por el COVID en esa resolución la agencia tiene la capacidad de intimar una vez que el requirente quien solicita información dentro del Ministerio respectivo esa información no se le ha dado la agencia tiene el mandato de revisar esa negativa y concluimos que la negativa había sido incorrecta y por lo tanto intimamos al Ministerio de Desarrollo nuevamente hicimos uso no solo de la ley 27.275 que es la ley nuestra la ley nacional de acceso a la información pública sino que también volvimos a hacer uso del sistema interamericano de derechos humanos en el sentido de citar las razones por ejemplo que llevan a que cualquier negativa debe formularse por escrito y contener las razones de la negativa esto está en el caso de Claude Reyes citamos también una declaración conjunta que hicimos y ahí hablo en lo personal porque fue una declaración conjunta del año 2004 una declaración conjunta de relatorías también vinculada a excepciones para dar información pública y obviamente también citamos en esa resolución intimatoria el informe Pandemia y Derechos Humanos en las Américas aprobada por la resolución 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de la privacidad y estoy resumiendo un poco todo el trabajo que hemos hecho tal vez ustedes saben que en Argentina también como consecuencia de la pandemia el Ministerio de Seguridad estableció un protocolo que se dio en llamar el protocolo de ciberpatrullaje a mí no me gusta el nombre creo que no es el nombre más correcto es un protocolo que según lo que dice el texto tiene por finalidad establecer principios criterios y directrices generales para las tareas de prevención del DEO que se desarrollan en el espacio cibernético para los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad con una vigencia durante el plazo de emergencia pública en materia sanitaria y dice el protocolo además que el ámbito de aplicación de las tareas de prevención será únicamente en fuentes digitales abiertas definidas como medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público nosotros por una nota del 23 de julio de este año concluimos que el protocolo establecido por el ministerio de seguridad tenía deficiencias cuando se lo comparaba con la legislación vigente en argentina particularmente la ley 25.326 de la ley de protección de datos personales una ley del año 2000 y también otra todos los estándares internacionales en materia de protección de la privacidad y concluimos con la sugerencia de la suspensión de la puesta en marcha del protocolo tengo que aclarar que en el ámbito del ministerio de seguridad se ha establecido por resolución una mesa de trabajo en donde han incluido a la agencia sin embargo nosotros cumplimos ahí un rol un poco bifronte en el sentido que si bien somos parte de esa mesa de trabajo en realidad somos un órgano encargado de controlar que se cumplan con los estándares vinculados a la privacidad por lo tanto es complejo para nosotros estar en la mesa y haber hecho esta sugerencia de suspensión del protocolo veremos cómo se encamina esta cuestión y para ir terminando sin perjuicio que hoy ya he hablado en otros lugares varias veces sobre el tema de plataformas y lo que habíamos hecho respecto de la plataforma o de aplicaciones más que de plataforma una aplicación desarrollada por el gobierno y también estuvimos trabajando para controlar que se haga incumplimiento con la normativa nacional e internacional lo que sí hicimos fue tratar de mejorar todo lo que tenga que ver con la comunicación de lo que se puede hacer y no se puede hacer en tiempos de pandemia vinculado a la protección de datos personales y emitimos distintas guías la última guía que emitimos es una guía que la denominamos para el tratamiento de datos personales ante el registro de la temperatura corporal este es un tema que se está discutiendo muchísimo a nivel internacional la temperatura aunque no parezca es un dato digamos para los que no están muy metidos en la materia la temperatura es un dato personal si está vinculado a la persona y además es un dato de salud y por eso es un dato sensible y hay una discusión sobre si se puede tomar sin el consentimiento o incluso con el consentimiento y de qué manera entonces emitimos una guía sobre cómo se puede hacer y cuáles son los fundamentos legales que pueden habilitar para hacerlo inclusive ahí están metidas leyes de protección a los derechos de los consumidores en donde quienes por ejemplo tienen un shopping center tienen una obligación de proteger la salud de las personas por lo tanto hay una base legal como llamamos nosotros para llevar adelante ciertas acciones como la toma de temperatura pero en algunos otros casos puede ser esto desproporcionado y eso es lo que quisimos explicar hicimos otra guía también que fue la primera que emitimos que fue el tratamiento de los datos personales de salud de los datos de salud en época de pandemia fundamentalmente vinculados con la posibilidad o no de difundir nombres de personas que habían sido infectadas por el virus o si esto debía hacerse con solamente una transmisión de datos entre las autoridades sanitarias a los efectos de la lucha contra la pandemia en todos estos casos siempre estamos citando la ley nacional la convención 108 y ahí hay ciertos principios fundamentales como el principio de la finalidad del dato que se toma es decir un dato tiene que ser claro para qué se lo toma para qué se recolecta un dato para qué se hace el uso del dato y el tratamiento del dato y hay otro principio que habla sobre la proporcionalidad de la recolección vinculada con la finalidad y este es un tema que nos está generando muchos problemas muchos problemas porque lo que es proporcional está vinculado a un conocimiento tal vez digamos técnico desde el punto de vista médico porque es difícil conocer hoy qué dato es proporcional para el fin que se persigue es decir el fin que se persigue es cortar el contagio luchar contra el virus evitar la expansión de la enfermedad y para eso se recogen los datos ahora todos los días nos enteramos que desde la ciencia médica la situación es cambiante entonces lo que puede ser hoy la toma de temperatura un dato relevante para este fin mañana puede ser que alguien nos diga que la toma de temperatura no es un dato relevante para esta fin entonces nos genera mucho problema hacer el balance de proporcionalidad relacionado con la finalidad que es una finalidad que todos queremos que es que el Estado pueda tener herramientas para la lucha contra la paz todas estas cuestiones que yo les estuve contando las resoluciones la guía están en nuestra página de la agencia le he pedido a uno de mis colegas una de mis colegas que está en el público que en el ámbito de las preguntas y respuestas ponga la dirección de la página de la agencia y también periódicamente nosotros damos información por nuestra cuenta de Twitter y también le he solicitado que ponga en las preguntas y respuestas nuestra cuenta de Twitter para que puedan seguir el trabajo que hace la agencia en estos temas creo que el tiempo se me acabó así que hemos hecho algunas otras cosas pero esto me parece que es lo más importante que tenía para contarles esta tarde y muy agradecidos una vez más por haberme invitado muchas gracias Eduardo por la exposición y por resaltar también cuál es el impacto del derecho internacional y de los estándares interamericanos que la comisión y la relatoría buscan siempre impulsar en las decisiones que se han tomado y los actos que se han tratado de impulsar también en la agencia entonces a continuación cedo la palabra a María Paz Canales ella es la directora ejecutiva de Derechos Digitales en Chile y podrías decirnos María Paz cuáles son las principales amenazas que desde la sociedad civil han identificado o que enfrentan respecto al derecho a la privacidad de las personas durante la pandemia incluyendo la vigilancia y otros fenómenos adelante María Paz ¿estás por ahí? Sí, perdón justo tuve un problema con la conexión pero bueno asumo que ya hiciste mi introducción entonces voy a primero partir por dar los agradecimientos por la invitación de la comisión tu imagen está ahora sí perfecto ¿ahí sí perfecto? perdón es que me tuve que cambiar de dispositivo no sé qué pasó con mi dispositivo anterior entonces bueno como les decía les agradezco mucho por la invitación realizada por la comisión para mí para poder estar hoy día con ustedes entregarles algunas de estas análisis que nosotros como Derechos Digitales hemos estado desarrollando durante el transcurso de la pandemia lo primero que hay que decir sobre el concepto de amenazas al derecho a la privacidad en este contexto de pandemia es que tal como lo ha reconocido pertinentemente este mecanismo de la sala de coordinación y respuesta oportuna integrada establecido por la comisión interamericana y como lo hizo muy tempranamente resolución 1-2020 la temática de la protección de la privacidad finalmente tiene que ver con que a través de la protección de la privacidad y la protección de los datos personales finalmente lo que se garantiza hoy es el ejercicio de otros derechos humanos que son fundamentales y que no deben ser perdidos de vista durante esta situación de emergencia sanitaria y de emergencia de salud en este sentido reforzar las consideraciones que se han hecho hasta aquí tanto por el presidente de la comisión en su intervención inicial como por Edison y también por Eduardo acerca de que la cuestión de la protección de la privacidad y la protección de otros derechos humanos en el contexto de pandemia no puede ser mirado como un análisis de un juego de suma cero en relación a la protección del derecho de la salud por el contrario el derecho de la salud puede ser perfectamente garantizado y bien resguardado en el contexto de pandemia sin necesidad de establecer limitaciones excesivas al ejercicio de otros derechos como el derecho a la privacidad o como el del acceso a la información que también han sido mencionados o también otro tipo de derechos como el de la movilidad o el derecho a protestar efectivamente todos esos pueden sufrir algún tipo de restricciones pero nunca desde la perspectiva de que se produzca la supresión del ejercicio de los mismos como bien ilustrada Eduardo en algunos de los ejemplos que dio para el caso argentino hay una clara ponderación una necesidad de que el acceso a la información y el ejercicio de otros derechos se mantenga de manera fluida aún en la condición de pandemia entonces desde esa perspectiva es muy útil digamos el que a pesar de que esta pandemia no nos encontró en América Latina con regulaciones específicas tan desarrolladas en estas materias puesto que todavía tenemos en nuestra región países que no cuentan con normativas de protección de datos personales que desarrollen de manera más ampliada las protecciones a la privacidad que en general se encuentran contempladas en todas nuestras constituciones de los diferentes países de la región sin embargo es muy oportuno tener el set de principios que han sido desarrollados a través del sistema interamericano y aún más fue de tremenda utilidad para la protección de la privacidad y para dar guías útiles y concretas en la protección de los derechos humanos en general en este contexto de pandemia la resolución 120 en la cual se especificaron digamos las diferentes situaciones en las cuales esta consideración de protección de la privacidad tenía que ser en consideración aún en las medidas de emergencia que se estuvieran adoptando entonces en este sentido algunas de las falencias que podemos ver en nuestros sistemas como lo que ya mencioné de la ausencia de normativas de protección de datos personales que sean detalladas y estén actualizadas digamos para situaciones como esta como la situación de pandemia asimismo como por ejemplo la ausencia de menciones específicas en los regímenes constitucionales que establecen los estados de excepción a referencias específicas para este tipo de situaciones de emergencia sanitaria que son bien distintas de otro tipo de situaciones de emergencia que pueden presentar los estados todo eso de alguna manera puede ser suplido por este rico cuerpo de jurisprudencia previamente existente y por las interpretaciones que fueron provistas a través de la resolución 1.20 y así de parte de la sociedad civil lo hemos llamado y particularmente cuál es uno de los principios fundamentales que también ha sido mencionado en su intervención anterior por Eduardo que debe ser tenido en consideración respecto de esta tradición y esta jurisprudencia que viene del sistema interamericano bueno la plena vigencia del test de legalidad necesidad y proporcionalidad que debe aplicarse respecto a las implementaciones de diferentes tecnologías en el contexto de combate a la pandemia y en ese sentido hemos visto que lamentablemente han habido algunos casos dentro de la región donde se han implementado algunas medidas amparadas muchas veces en estos regímenes excepcionales constitucionales de excepción que han sido declarados en la mayoría de nuestros países y se ha usado digamos estas declaraciones como una manera digamos de permitir sobre todo a los órganos ejecutivos de los diferentes estados emitir algunas decisiones y algunas resoluciones administrativas que no necesariamente creemos que son consistentes con estos principios de legalidad proporcionalidad y necesidad y así voy a nombrar solo algunos casos que me parecen salientes porque representan quizás tres variedades distintas o tres diferentes sabores digamos dentro de este contexto de tecnología en pandemia y afectaciones a la privacidad a través del uso de esta tecnología y ahí quiero mencionar el caso de Colombia por ejemplo donde se emitió una circular administrativa que determinaba el acceso a la información en manos de los operadores de telecomunicaciones por parte del Estado con la finalidad de poder utilizar esos datos en función de poder entregar ayuda económica a los ciudadanos en el contexto de pandemia si bien el motivo digamos de poder acceder a esa información resulta completamente loable esta medida primero se implementa a través de una resolución administrativa donde no queda claro digamos cuáles son los criterios de eficacia y eficiencia que se tienen en consideración para poder generar este acceso a la información y además teniendo en consideración que en el caso de Colombia lamentablemente el régimen jurídico que está establecido en su normativa de protección de datos personales da un tratamiento diferenciado a la fiscalización del cumplimiento de esa normativa entre órganos públicos y órganos privados en donde existe una autoridad de protección de datos personales pero que solo tiene competencia respecto de los privados pero no respecto de las entidades públicas entonces ahí vemos por ejemplo en donde una medida que en teoría podría tener consecuencias positivas respecto de la población al ser implementado sin el cumplimiento de estos tres principios legalidad proporcionalidad y necesidad o no hay claridad de que se estén cumpliendo en esta medida digamos al menos termina digamos en riesgo digamos la situación de que esta información pueda ser utilizada con otras finalidades sobre todo en el contexto social y político tan problemático que hoy día por ejemplo está viviendo Colombia y donde hay muchas amenazas contra los dirigentes de la sociedad civil periodistas etcétera que fácilmente podría esta información terminar siendo mal utilizada para algún fin que fuera tentatorio contra los derechos de la población otro caso bien similar a este es el caso de Brasil aunque el resultado ha sido distinto porque efectivamente en el caso de Brasil también se había emitido una orden administrativa que permitía al órgano de estadísticas del país a nivel federal tener acceso a la información de los operadores de telecomunicaciones sin embargo en este caso la sociedad civil intervino se opuso a esta medida la denunció y la Corte Suprema terminó declarando la inconstitucionalidad del mecanismo que había sido establecido entonces aquí hay un caso exitoso en donde efectivamente vemos consistencia entre lo que se ha decidido a nivel local y los estándares interamericanos bajo los cuales también en el fondo esta medida habría sido declarada que no cumplía con los estándares de legalidad proporcionalidad y necesidad además de carecer de todo criterio de transparencia acerca de cómo se iba a utilizar la información a la cual se intentaba acceder en otro tipo de casos problemáticos que hemos visto en la región tenemos por ejemplo la situación de Ecuador que es uno de los pocos países que al momento de la declaración del estado de excepción específicamente incorporó una disposición que se refería a la posibilidad de acceder a la información de nuevo de los operadores de telecomunicaciones móviles con la finalidad de poder fiscalizar el cumplimiento de las cuarentenas que se establecieron de nuevo de nuevo tenemos un fin loable en este caso entender que se quiere realizar un seguimiento estricto para evitar que la epidemia se masifique digamos y se siga dispersando sin embargo de nuevo el contexto es lo que nos indica la poca adecuación digamos de esta medida respecto a estos principios de legalidad proporcionalidad y necesidad puesto que Ecuador es uno de los pocos países de la región que carece por completo de una normativa de protección de datos personales aunque la privacidad gasta protegida en el artículo 66 de su constitución y carece de una autoridad que tenga la capacidad de poder fiscalizar cuál va a ser efectivamente la utilización de estos datos que se estaban accediendo y el último caso emblemático como en términos de estos distintos sabores de utilización de tecnología que puede ser problemática respecto de la privacidad y de situaciones de vigilancia de la población me voy a referir muy brevemente porque Eduardo lo ha abordado también en su intervención que tiene que ver con todas estas directrices administrativas que han sido emitidas por algunos países para poder implementar sistemas de ciberpatrullaje respecto de la información que existe en las plataformas de acceso público el ejemplo que ya dio él del caso argentino y también otro ejemplo saliente fue el caso de Bolivia en donde además esta medida estaba acompañada de un decreto que inicialmente se había emitido para poder restringir lo que se consideraba como posiblemente situaciones de desinformación en donde se habían establecido sanciones penales y que condujeron a la criminalización de algunos medios de comunicación y algunos periodistas que trataban de informar acerca de la situación de la pandemia que finalmente por la oportuna intervención de la Relatoría de Libertad de Expresión finalmente el gobierno boliviano echó atrás y atrás en esa parte digamos de la criminalización pero respecto de las medidas de ciberpatrullaje eso es algo que todavía sigue en pie en Bolivia en el contexto de pandemia pero grabado también por la situación política y social que ya venía arrastrando el país y que se va a hacer aún más profunda en estos meses venideros por la situación de próximas elecciones del país entonces todo esto que es lo que nos muestra que finalmente el riesgo principal del uso de la tecnología en el contexto de pandemia es que todas estas narrativas que se establecen durante esta situación de pandemia en donde se le dice a la población que hay necesidad de implementar estas tecnologías en orden a ser más efectivos en el combate de la pandemia carecen de los mecanismos adecuados para efectivamente supervisar que esos fines que se están enunciando tal como lo decía Eduardo el principio de finalidad la recogida de los datos es esencial en materia de protección de datos personales no hay mecanismos que efectivamente resguarden que esas finalidades se estén cumpliendo y la mayoría de las medidas han sido tomadas en contexto de potestades ejecutivas administrativas que no precaven y no contemplan en sí mismas los resguardos para que estos mecanismos efectivamente solo sean utilizados con la finalidad de proteger la salud de la población y que la recogida de datos que se haga sea proporcional exclusivamente a ese fin o sea no se recoja información que finalmente no va a ser útil para esa finalidad o que esa información finalmente termine siendo utilizada con otros propósitos en estos contextos políticos y sociales problemáticos que yo he mencionado algunos por dar un ejemplo pero hay muchos más dentro de la región de América Latina y por lo tanto lo principal que tenemos que poner atención digamos hacia el futuro digamos y como un camino seguir en relación a esto es no permitir digamos que estas narrativas de utilización extraordinaria de datos personales y de invasiones a la privacidad se instalen como un ejercicio necesario para la protección de otros derechos la privacidad debe ser entendida como un derecho habilitador del ejercicio de otros derechos humanos para evitar que en el futuro se produzcan no solo riesgos en el ejercicio de los derechos civiles y políticos como ya hemos hablado el derecho a la libertad de expresión el acceso a la información el derecho a la protesta y infinidad de otros derechos civiles y políticos que pueden existir pero también en relación al ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales porque a través de estas tecnologías como yo daba el ejemplo del caso colombiano se están también definiendo las posibilidades de acceso a la población a determinados beneficios por parte del Estado o ayudas económicas y se están estableciendo categorizaciones de los ciudadanos y esa tecnología una vez que sea desarrollada y se mantenga digamos en funcionamiento durante todo el periodo de pandemia va a ser muy difícil que después los Estados echen pie atrás y implementen resguardos o no caigan en la tentación de utilizar esas mismas tecnologías con otras finalidades hacia el futuro que también probablemente van a ser alegadas de interés público y entonces vamos a ver que las tecnologías que hoy día se enuncian con la finalidad de combatir la pandemia el día de mañana se van a seguir enunciando con la finalidad de la seguridad pública o la seguridad nacional o la lucha contra el crimen organizado y esas son narrativas que resultan muy peligrosas si son tecnologías que se permiten que se mantengan y se establezcan de manera indefinida sin los controles los contrapesos y la transparencia que exigen los principios de legalidad proporcionalidad y necesidad yo lo voy a dejar hasta ahí entonces para que podamos dar tiempo a los demás panelistas que nos quedan el día de hoy que nos van a compartir sus muy interesantes visiones y muy atenta a las preguntas voy a compartirles también un documento que Derechos Digitales publicó sobre esta materia si les interesa ahondar más específicamente en algunas de las tecnologías y los impactos en privacidad y en otros derechos humanos muchas gracias muchas gracias María Paz por tu intervención pasamos entonces seguidamente a darle la palabra a Katherine Christie que es la asistente de programas para el programa de Estado de Derecho de Peter D. Bell del diálogo interamericano en los Estados Unidos Katherine nos puedes hablar de manera un poco más general cuáles son las tendencias preocupantes o las amenazas a la libertad de expresión durante esta pandemia ¿qué países o qué situaciones llaman la atención que quisieras contar? Adelante Muchas gracias Cecilia por la introducción y también quiero decir mis agradecimientos a la relatoría a la CIDH a Melissa al resto del equipo por la invitación a juntarme a este panel de expertos que realmente son muchos más expertos que yo en estos temas voy a organizar mi intervención y tratar de responder a la pregunta dentro del marco del reciente informe COVID-19 y la libertad de expresión en las Américas que publicamos Edison y nosotros del programa Estado de Derecho del diálogo el 31 de agosto En el informe subrayamos tres tendencias preocupantes en los primeros meses de la pandemia Estas preocupaciones o amenazas no son nuevas y por supuesto existían antes de la COVID-19 pero lo hemos visto que se han exacerbado a causa de la pandemia y el presidente Hernández en su presentación ya mencionó algunas de estas preocupaciones también dado que no tengo mucho tiempo voy a subrayar los casos más alarmantes entendiendo que hay varios países que respondieron a la pandemia de manera consistente con sus obligaciones o que corrigieron medidas iniciales que restringieron la libertad de expresión y esta relaciona mucho con lo que Edison ha planteado Así que la primera preocupación es la mayor presión contra periodistas y medios de comunicación incluyendo daño personal y acoso arrestos y persecuciones y un ambiente de trabajo cada vez más difícil y hay tres puntos de énfasis bajo esta primera preocupación El primer punto de énfasis es que desde el comienzo de la pandemia muchos estados han introducido o aplicado disposiciones legales que criminalizan la libertad de expresión relativa a la COVID-19 como parte de un intento por limitar críticas o información que presente de una manera negativa las respuestas gubernamentales a la pandemia Por ejemplo en Venezuela el gobierno ha detenido a periodistas y médicos que publican información sobre la expansión del virus o cuestionan el régimen Obviamente para nosotros quienes seguimos la situación en Venezuela eso no es tan sorprendente En Cuba las autoridades han usado el decreto ley 370 llamado sobre la informatización de la sociedad cubana para someter a por lo menos 30 periodistas a interrogatorio y confiscar su equipo de trabajo por su cobertura de la pandemia y también en Bolivia el gobierno de transición adoptó y luego revocó una serie de decretos relativos a la pandemia que incluían disposiciones tendientes a criminalizar el discurso que desinforme o genere incertidumbre en la población El segundo punto de énfasis acá es que los esfuerzos de la prensa y otros actores por proveer información al público acerca de la pandemia los ha enfrentado en ocasiones con amenazas intimidación obstáculos legales y violencia física por parte de funcionarios de gobierno y de terceros actores además la declaración de estados de emergencia ha sido usado en algunos casos para restringir la libertad de movimiento de los periodistas limitando su capacidad de cubrir la crisis en El Salvador la asociación de periodistas de El Salvador reportaba que aunque el estado de emergencia fue modificado para permitir a la prensa moverse libremente durante las medidas de emergencia periodistas siguieron enfrentando dificultades hacerlo en Nicaragua Human Rights Watch reportó en junio que las autoridades nicaragüenses habían despedido a por lo menos 10 profesionales de la salud aparentemente como represalía por haber expresado preocupación acerca del manejo del gobierno de la crisis de salud en Brasil en mayo varios de las organizaciones de noticias más importantes del país decidieron dejar de informar desde afuera de la residencia presidencial debido a constante acoso y abuso y este siguió meses de retórica estigmatizante por parte del presidente Bolsonaro y no debemos olvidar de acá en los Estados Unidos el presidente Trump confrontó entre el 16 de marzo y el 15 de mayo al menos ocho periodistas durante sus conferencias de prensa diarias sobre COVID-19 y caracterizó a los medios como deshonestos y un daño al país por su cobertura negativa el tercer punto de énfasis acá es que los medios de comunicación y periodistas enfrentan un ambiente sumamente desafiante como resultado del impacto sanitario y económico de COVID-19 como bien dicho Edison es necesario que no olvidemos de los más de 100 periodistas que han fallecido en América Latina de COVID-19 y también la prensa falta financiamiento y recursos volvemos a estas tres tendencias preocupantes con la segunda tendencia que es los límites a la transparencia y el acceso a la información las restricciones legales y prácticas vinculadas a la COVID-19 han limitado el ejercicio del acceso a la información en mayo una encuesta de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información reveló que 83% de los países de América Latina no estaban cumpliendo con los plazos en la entrega de información como unos ejemplos de lo que hay varios y las panelistas ya han abordado algunos de estos en El Salvador la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador recibió más de 200 denuncias por violaciones del derecho al acceso a la información entre marzo y junio en Brasil el 23 de marzo el presidente Bolsonaro emitió la medida provisoria 928 para suspender la ley de acceso a la información para pedidos de acceso a la información una resolución del Tribunal Supremo Federal declaró que la orden era inconstitucional y fue revocada además de imponer límites al procesamiento de pedidos de acceso a la información algunos gobiernos aprovecharon la pandemia para limitar el acceso de ciertos periodistas a fuentes gubernamentales otra vez en El Salvador denunció restricciones para hacer preguntas en conferencias de prensa así como medidas tomadas por el personal de la presidencia para impedir entrevistas con ciertos funcionarios y en Guatemala más de 100 periodistas y organizaciones de derechos humanos emitieron una carta abierta criticando la dificultad para acceder a información estatal acusando a funcionarios de remover a periodistas de grupos de WhatsApp luego de que cuestionaron el origen y ubicación de nuevos casos de COVID-19 en el país y el otro lado de esta preocupación es los desafíos relativos a la publicación proactiva de información sobre la pandemia por parte del gobierno estas falencias se relacionan tanto con el gasto público destinado a responder a la pandemia como con la emergencia sanitaria en Venezuela Nicaragua y Cuba había falta total de información pública sobre el gasto estatal para abordar la emergencia sanitaria en Venezuela el gobierno bloqueó la página web de la asamblea nacional el 22 de abril luego de que publicara información sobre casos de COVID-19 en el país y en Nicaragua hasta el 25 de mayo el presidente Ortega solo había reconocido a 25 casos y 8 fallecimientos el observatorio ciudadano una ONG nicaragüense y grupo voluntario de trabajadores de la salud está rastreando los casos y muertes probables y ha ubicado el número de los dos en un nivel muy superior al de las cifras reportadas por el gobierno y la tercera tendencia es la información errónea y desinformación en ocasiones difundidas por funcionarios públicos la OMS ha referido a la emergencia sanitaria como una infodemia donde hay sobre abundancia de información a veces correcta a veces no que hace difícil que la gente encuentre fuentes y consejos confiables esto se complica aún más cuando hay la diseminación de información errónea por parte de funcionarios del gobierno otra vez en los Estados Unidos presidente Trump ha promovido tratamientos falsos para la COVID-19 y sugerido que los desinfectantes y la luz ultravioleta pueden ser posibles curas también ha repetido en numerosas ocasiones que la hidroxicloroquina podía ser usada para tratar la COVID-19 y lo mismo está pasando en Brasil donde el presidente Bolsonaro ha criticado el distancionamiento social como una medida efectiva para prevenir la COVID-19 y llamó a terminarla y por otro y por el otro lado medidas para controlar o combatir la desinformación no deben censurar a la libertad de expresión Bolivia y bueno como ya explicado por parte de Eduardo en el caso de Argentina y de María Paz en el caso de Bolivia han utilizado a ciberpatrullajes para identificar cuentas que difundan información falsa esto es un breve resumen de las amenazas a la libertad de expresión con ejemplos de países y situaciones que nos llama la atención y para finalizar mis comentarios es importante que analicemos por qué estamos viendo esta resulta lo vimos una exacerbación de las amenazas a la libertad de expresión en los países con regímenes autoritarios como son los casos de Venezuela y Nicaragua y la decisión de algunos estados y funcionarios de restringir la libertad de expresión contrasta con la de otros gobiernos nacionales y subnacionales en las Américas que han tomado medidas para enfrentar la pandemia sin recurrir a la censura así como gobiernos que corrigieron sus errores iniciales para garantizar que sus políticas de salud pública fueran compatibles con la libertad de expresión y este realmente es el punto clave a la discusión de la libertad de expresión en una crisis que requiere una respuesta grande de los estados es posible responder a la pandemia de una manera sin restringir los derechos fundamentales y los estados tienen la responsabilidad de proteger a estos derechos y yo dejo todo allá gracias y vuelvo la palabra a Cecilia Cácer ok me dice mute Catherine muchas gracias por tu intervención finalmente le doy la palabra a José Luis Sanz director del paro en El Salvador que seguramente tiene mucho que contarnos sobre la situación actual en El Salvador pero también sobre ataques y los obstáculos que han traído esta pandemia ha traído para el trabajo de la prensa también en América Central a ver si nos cuentas sobre alguna otra experiencia que conozcas adelante José Luis gracias Cecilia gracias a la CIDH y gracias especialmente en estos días a Edison por la invitación y por todo el trabajo en estos años que ha sido muy importante y a la CIDH además porque vuestro trabajo visto el panorama que el resto de panelistas están describiendo va a ser especialmente importante también no solo en los próximos meses sino en los próximos años porque yo empezaría diciendo que lo decía Joel lo decía Catherine en realidad la crisis de la pandemia o causada por la pandemia encuentra un cierto contexto y lo cataliza lo exacerba en muchos casos pero también nos va a dejar una herencia estamos hablando de una etapa transformadora y empiezo con la preocupación de que buena parte de los rasgos de los que estamos hablando no son coyunturales no van a responder me temo hablo sobre todo de Centroamérica y de El Salvador pero creo que en muchos de los casos a episodios aislados sino a momentos que van a condicionar efectivamente las respuestas de los estados los estándares en los que o la normalidad con la que vamos a tener que enfrentarnos y combatir y combatir en defensa de ciertos principios democráticos de ciertos derechos en los próximos meses pero yo creo que en los próximos años hablando de Centroamérica eso creo que es muy claro la deriva la degradación de nuestras democracias ya venía siendo muy clara en la última década si hablamos del caso nicaragüense es extraordinario gravísimo y clarísimo si hablamos del caso hondureño desde el golpe de estado en 2009 se ve con más claridad pero en el fondo estamos hablando de procesos recordemos que estamos hablando de un país Honduras en el cual la violencia contra periodistas se acercaba aunque lógicamente en cifras totales fuera menor pero a la realidad de México en términos de violencia directa contra periodistas Guatemala ya venía estos últimos años enfrentando retrocesos en términos de institucionalidad una especie de recuperación de terreno por parte de estructuras de control corrupto del estado después del trabajo extraordinario hecho por ciertas fiscalías por la sociedad civil por CISIF digamos cierto florecer de la justicia en los últimos años estamos viviendo ya un retroceso y en el caso de El Salvador el nuevo gobierno de Nayib Bukele ya estaba dando también clarísimas señales de retroceso democrático digamos que si colocamos el comienzo de la pandemia en Centroamérica en marzo ya el 9 de febrero Nayib Bukele había entrado al Congreso recordémoslo con militares y había tácitamente durante unos instantes disuelto el Congreso aunque luego se retiró y digamos que todo volvió más o menos a la normalidad pero hubo una asonada un golpe de poder muy fuerte y el retroceso democrático ya se venía advirtiendo en este contexto la crisis de la pandemia lo que hace es generar un contexto que narrativamente y además de manera explícita se vende en algunos casos como un contexto de guerra un contexto en el cual todo es justificable y en el cual efectivamente como habéis descrito mejor de lo que lo haría desde luego yo ciertos derechos parece que tienen que subordinarse eso es lo que ha sucedido narrativamente de manera clarísima y luego de facto en buena parte de la región voy a terminar hablando del Salvador pero empiezo hablando claramente de Nicaragua donde además hay una respuesta de negación con lo cual hay un bloqueo absoluto de información y si abrimos un paréntesis podríamos hablar de que en los últimos hace apenas unos días se ha hecho uso de medidas digamos fiscales para embargar un canal de televisión y para golpear fuertemente a otro de los pocos medios independientes canal 12 canal 10 independientes que quedan en Nicaragua pero estamos hablando de un país en el que las oficinas de confidencial llevan ocupadas intervenidas desde hace dos años y en ese sentido el control todavía estatal de la información de la narrativa del espacio comunicativo es muy fuerte hablaba antes de Honduras no ha habido grandes mejoras y en el caso guatemalteco en los últimos días hemos visto una demanda por parte de funcionarios públicos cercanos al presidente contra el medio independiente plaza pública y incluso hemos asistido a la detención de Sony Figueroa de un periodista independiente que hace periodismo de investigación y que al margen de las condiciones de su detención que no están nada claras lo que está clarísimo es que en las siguientes 24 horas fue sometido a un trato totalmente vejatorio a violencia por ser periodista es decir todo esto encaja y son expresiones de un contexto general en el que la estigmatización y el discurso de ataque al periodismo en Centroamérica se ha normalizado y en el caso salvadoreño quizás es donde estamos asistiendo a las expresiones más radicales y también a un proceso más veloz en el que se precipitan las pérdidas y los retrocesos hablábamos de que en este contexto de guerra parece que todo queda subordinado si ya estamos hablando de países presidencialistas en los cuales el domingo de la conversación de la narrativa y de la ejecución el liderazgo de la acción pública se concentra sobre todo en el ejecutivo en este caso eso pasa de una manera exacerbada y además con la idea asentada explícita de que cualquier crítica es susceptible de ser calificada como un ataque no al ejecutivo sino a las vidas en este caso de los salvadoreños es decir se ha acusado a organizaciones de sociedad civil desde organizaciones feministas organizaciones de derechos humanos a las asociaciones de la prensa privada a diputados y a medios de comunicación de estar procurando la muerte de los salvadoreños una narrativa constante de bombardeo que erosiona lógicamente el espacio de diálogo democrático y el espacio en el que se tiene que desarrollar el trabajo periodístico sobrepaso un par de detalles que tienen que ver directamente con el trabajo periodístico hablabais de las conferencias de prensa pero entendamos que además en un contexto de limitación de la movilidad el acceso a fuentes incluidas las oficiales o la protección de fuentes en temas sensibles se vuelve extremadamente difícil se vuelve doblemente difícil ya no hablemos no es el caso de El Salvador pero en casos como los que se están nombrando en los que se recurre a tecnología para poder monitorear movimientos la vulnerabilidad en la que se pone el trabajo periodístico creo que es extraordinaria pero además lo que vemos es una reacción directa a investigaciones periodísticas que tratan de compensar el contexto y la realidad que ya habéis descrito es decir ante la falta de información no solo con respecto porque ha habido enorme falta de transparencia aquí también sucedió como en Argentina se suspendieron por criterio administrativo por considerarlo por proceso administrativo se suspendieron los procesos de acceso a información pública durante buena parte de la respuesta pero cuando el periodismo de investigación ha tratado de compensar eso con trabajo de investigación lo que había es una respuesta muy muy violenta desde el Ejecutivo después de dos meses en los cuales diferentes medios de comunicación revelamos numerosos casos de corrupción en la gestión en la gestión de los fondos de emergencia y de los planes de emergencia lo que se desanque de no es una cadena de ataques a medios de comunicación y a periodistas que no ha cesado hasta el día de hoy y aquí ha incluido desde campañas de desprestigio o de calumnia dirigidas desde medios controlados por el Estado contra medios independientes hasta robos que todavía están en el proceso de investigación pero en los que no hay ninguna pista hasta el momento aparentemente robos de equipo en casas de periodistas estamos hablando de campañas constantes de acoso y de estigmatización y de amenaza virtual lo que alguien llamaba ciberpatrullaje estos ataques coordinados contra periodistas en redes sociales y en el caso del Faro estamos y seguimos desde hace dos meses enfrentando una auditoría del Ministerio de Hacienda una auditoría maliciosa contra la cual nos hemos amparado ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia pero que tememos que va como está sucediendo en otros países de la región encaminada no solo a dificultades de nuestro trabajo sino pensamos que incluso a tratar de evitarlo o a golpear la operación normal de nuestro medio claro esto no solo es grave sino que y aquí vuelvo al punto de inicio y con eso cierro es grave especialmente si tenemos en cuenta la erosión de la institucionalidad que está suponiendo la respuesta en ciertos países a la pandemia esta idea de concentración o relegitimación de la concentración de poder pero además en un ataque y confrontación constante con otros poderes del Estado y con otras instituciones en ese sentido las Cortes Supremas las salas de lo constitucional que han tenido un papel clave en la última década en los últimos años en muchos de nuestros países en la defensa última de derechos agotados los espacios políticos y agotados a menudo los espacios de presión social en este caso vuelven a ser una última barrera pero con una salvedad si hablamos de nuevo en el caso del Salvador el desacato a órdenes de la sala de lo constitucional se está volviendo una norma es decir la arbitrariedad del Ejecutivo decidiendo qué sentencias a la Corte Suprema acata y cuáles no y un ejemplo de una gravísima de un gravísimo desacato es no estoy hablando ahora mismo de periodismo estoy hablando de derechos fundamentales se resolvió que miles de detenciones que se estaban realizando a quienes personas a las personas que según la policía una patrulla policial estaban incumpliendo la cuarentena obligatoria se les detenía repito administrativamente y se les recluía en centros de detención durante 30 40 días sin ningún tipo de proceso sin ningún tipo de derecho de defensa la sala de lo constitucional resolvió que eso era ilegal pero esas detenciones continuaron estamos hablando insisto detenciones de miles de personas hasta por 40 días y no hay ninguna investigación abierta en el país por esos hechos ni por ese incumplimiento de una orden de la sala de lo constitucional lo cual de nuevo se vuelve extremadamente preocupante porque la erosión de esa barrera última que era la defensa constitucional yo creo que está siendo poco a poco más habitual José Luis muchas gracias por tu intervención muchas gracias a todos nuestros panelistas por las intervenciones excelentes que han hecho vamos a pasar a una ronda final de preguntas solo quiero comentarles rápidamente que cada uno de ustedes tiene tres minutos para hacer su participación final sus reflexiones finales con respecto a estas preguntas o con cualquier otro tema que ustedes quieran abordar pero por favor traten de ajustarse a los tres minutos porque estamos un poquito tarde solamente quiero decirles que vamos a iniciar estas preguntas esta ronda con la participación del relator de Edison Lanza y luego vamos a seguir el mismo orden de las intervenciones el presidente Joel será el último en responder y hará como unas palabras finales y nuevamente le daré la palabra a Edison Lanza para que haga una reflexión final y cierre el evento este es su último webinar como relator para lo cual obviamente nos sumamos el equipo de la relatoría y la secretaria definitiva gracias infinitas por tu atención así que adelante bueno estas son las preguntas que nos ha hecho el público la primera es ¿qué se puede hacer sobre la desinformación sobre la COVID-19? ¿cuál es el rol que consideran que deben adoptar los estados los medios de comunicación y las plataformas siendo estas últimas empresas privadas? ¿o qué hacer cuando la desinformación proviene de las mismas autoridades? adelante Estás en mute Ahora sí disculpen no, les decía que antes de responder decirles que me parecieron muy interesantes y complementarias todas las intervenciones me gustaría hacer más reflexiones sobre esas no vamos a tener tiempo pero creo que se han agregado temas que incluso no llegamos a mencionar al principio como la estigmatización de periodistas como una tendencia regional preocupante los aspectos de privacidad que mencionaron Eduardo y también María Paz brevemente creo que es la primera vez que la comisión en un instrumento en la resolución 420 ordena los requisitos para el uso de datos personales con fines de salud durante la pandemia que bueno ustedes ya mencionaron no voy a reiterar pero creo que es un interesante instrumento internacional digamos que queda como producto de esta situación respecto a la pregunta específica realmente es un tema emergente obviamente la situación de la desinformación deliberada a mí no me gusta no me gusta hablar de infodemia porque porque emparenta la circulación de información que es tan necesaria y saludable para la democracia con una pandemia un virus una enfermedad y creo que bueno que tenemos que seguir hablando de que hay un ecosistema digital complejo dentro del cual hay algunos actores que por razones económicas o políticas o de otra índole inyectan desinformación noticias falsas murios en fin como quieran llamar a esta situación y obviamente lo estamos abordando de hecho la semana pasada junto al diálogo interamericano y las plataformas y la sociedad civil también hicimos un panel donde vamos a recoger algunas reflexiones primeras reflexiones sobre esta sobre esta situación yo creo que ahí como es un ecosistema digamos complejo con diversos actores la respuesta obviamente los estados siempre tienen una obligación de garantizar y adoptar medidas para garantizar un debate público robusto y abierto pero digamos hay distintos actores que pueden incidir positivamente los estados primero no exagerando o no sobreactuando una respuesta a la situación de desinformación si hay una desinformación sobre la pandemia en realidad la respuesta adecuada es mejor información desde el estado desde los organismos que pueden proveer mejor información sobre la pandemia para eso el estado tiene un megáfono muy fuerte muy amplificado y podría dar mejor información de hecho lo han hecho muchos organismos de salud pública organismos técnicos la academia las universidades tanto públicas como privadas es decir hay distintos actores que pueden proveer más información reforzar las obligaciones de transparencia activa como mencionábamos al principio y obviamente no utilizar digamos el atril del estado para diseminar desinformación o estigmatizar a quienes bueno piden más explicaciones piden remisión de cuentas o critican como lo mencionaba acá Térenis José Luis que ha sucedido con muchos presidentes que en lugar de sumarse y de tener un deber de cuidado con las expresiones respecto a la pandemia han utilizado digamos su su posición para desinformar para estigmatizar para tratar de acallar voces creo que esa sería la principal respuesta del estado y no la censura por distintos mecanismos o crear figuras para penalizar la desinformación o la diseminación de información falsa que por otra parte siempre puede haber y lo mejor es que en el debate público esto se resuelve las plataformas y los medios de comunicación tienen también tareas fundamentales hay otros actores como los que chequean de información en el caso de plataformas creo que estamos viendo algunas medidas interesantes positivas como el hecho de llevar o redirigir o mejor dicho mostrar en primer lugar cuando las personas buscan información sobre la pandemia a los lugares digamos donde hay información fidedigna por parte por ejemplo de la OMS la OPS los organismos de salud de los estados de aquellos estados que han firmado acuerdos y que tienen un estándar digamos de proveer información chequeada rigurosa etcétera también hacer campañas de alfabetización digital y obviamente hay todo un capítulo que hoy no me va a dar el tiempo para referirme más complejo y que tiene que ver con las medidas que han adoptado de moderación de contenidos no quiero ser injusto porque también a las plataformas digamos de un lado nos quejamos de pronto de que bajen contenidos que podrían ser legítimos y que haya una sobre reacción a la desinformación y por otro lado se les dejarse presión o crítica desde los estados desde la sociedad civil para que ante determinados fenómenos reaccionen moderando contenidos entonces creo que es una situación compleja me gustaría y nos gustaría creo que a todos estudiar en mayor profundidad las medidas que han adoptado ellos han señalado que han incluso adaptado o modificado algunos de sus términos y condiciones para prevenir un daño a la salud o una incitación a la salud y creo que ahí hay un nuevo capítulo porque es la primera vez desde que este fenómeno de la desinformación se ha de algún modo delineado o se ha puesto sobre la mesa o ha comenzado a evidenciar su daño en el cual las plataformas creo que llegan bastante en forma bastante contemporánea con el fenómeno no después no nos vienen a dar una explicación después sino que actuaron durante incluso antes entonces me parece que eso debe ser objeto de análisis de investigación y también de respuesta de los organismos internacionales y luego obviamente ver cómo que ellos también cumplan con los derechos humanos con la libertad de expresión y si se adaptan a nuestros estándares previamente enunciados creo que ahí hay un reclamo de algún modo desde la academia y desde los organismos internacionales de que abran los datos y de que transparenten la forma que han ejercido la moderación durante esta pandemia para poder hacer esas investigaciones y tomar digamos o tener un debate sobre esto mucho más informado Muchas gracias Edison solo quiero agregar una pregunta rápida por si alguno prefiere responder esta pregunta pero de nuevo yo sé que las preguntas son amplias abarcan bastante temática pero tres minutos por favor a nuestros panelistas la pregunta tiene que ver con el acceso a la información a la pandemia y es que hace respecto a los estados que no entregan esta información de calidad suficientes y de dignas sobre los distintos aspectos de esta pandemia o los gastos de emergencia como por ejemplo el número de contagiados personas fallecidas qué tipo de información deben publicar los estados entonces Edison si quieres tal vez puedes referirte a esto en tu reflexión final ya que no te di la oportunidad de referirte esto al inicio pero por favor tres minutos cada uno entonces sigue Eduardo Bertoni adelante bueno muchas gracias entiendo que es para referirme a la pregunta o alguna reflexión final también ¿verdad? sí en realidad en el ámbito de lo que es el acceso a la información pública tenemos siempre lo que es lo que a veces yo llamo transparencia reactiva alguien pide información y hay que darme información y transparencia activa los estados dando información sin que nadie se las pide y ahí están todas las políticas de gobierno abierto y demás el criterio que nosotros seguimos es que el acceso a la información pública es un derecho en tanto y en cuanto la información sea pública y el test de interés público está enunciado en la ley modelo de la OEA nosotros lo tenemos en nuestra ley y si la información por ejemplo de cantidad de contagiados hace al interés público es información que debe darse ya sea por pedido o por o de manera proactiva por parte de los estados distinto puede ser el caso del nombre de las personas contagiadas y ahí entro en una cuestión que quiero hacer una sugerencia dado que entiendo que todavía está el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente en este panel y que puede ser un legado también de su presidencia creo que esta emergencia nos ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar mucho en el tema del derecho a la privacidad el derecho a la intimidad el derecho a los datos personales ese bache lo ha venido cubriendo por supuesto la Comisión Interamericana en pleno y también la Relatoría la Relatoría de Libertad de Expresión en muchos casos se ha referido al tema de la protección de la privacidad pero la verdad es que el mandato de la Relatoría de Libertad de Expresión encuentra la necesidad de hablar del derecho a la privacidad cuando la privacidad es un obstáculo al acceso a la información o es un obstáculo al ejercicio de la libertad de expresión pero la protección de la privacidad de las personas de los datos personales y sobre todo con las nuevas tecnologías es algo muchísimo más amplio y creo que la Comisión Interamericana debería evaluar seriamente la creación de una Relatoría si no es especial porque conozco de primera mano los temas y los problemas de crear Relatorías Especiales pero sí crear una Relatoría de los derechos o del derecho a la privacidad del derecho a los datos personales porque la pandemia ha demostrado que este es uno de los derechos que se pone más en riesgo las Naciones Unidas tienen su Relator de Derecho a la Libertad de Expresión y su Relator de Derecho a la Privacidad la Relatoría de Derecho a la Privacidad es más nueva pre-pandemia pero creo que con ánimo constructivo y siendo alguien que utiliza y es usuario y ha trabajado dentro del sistema interamericano creo que la Comisión Interamericana debería evaluar seriamente la necesidad de crear una Relatoría especializada una Relatoría específica sobre el derecho a la privacidad y a la protección a los datos personales descargaría un poco la atención de la Relatoría de la Libertad de Expresión de referirse a estos temas que en realidad se refiere cuando se pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión pero como decía es mucho más y creo que la Comisión debe cumplir un papel importante y el hecho de tener Relatorías ha demostrado en el pasado la importancia de la ayuda que le prestan a la Comisión gracias Muchas gracias Eduardo María Paz Muchas gracias Cecilia Bueno tomo un segundo unos par de segundos de mi última intervención para agradecer a Edison ya que esta es su última intervención pública como Relator todo el trabajo desarrollado con la sociedad civil y particularmente el esfuerzo de construcción de unir los diferentes ámbitos y las diferentes partes interesadas en las conversaciones relativas a libertad de expresión me cuelgo de las últimas palabras de Eduardo para agradecer también el trabajo que Edison ha adelantado en esa futura creación ya sea una relatoría especial o de incorporar oficialmente en los temas de privacidad dentro del ámbito de trabajo de la relatoría de la libertad de expresión que ha sido un trabajo que sin duda se ha profundizado pero me hago eco completo de las palabras de Eduardo en el sentido de continuar en esa línea y establecer de manera más oficial por decirlo de alguna manera un lugar dentro del sistema y dentro de la Comisión Interamericana donde esos temas se puedan continuar abordando de forma sistemática hacia el futuro y en ese sentido también uno este llamado a las últimas reflexiones que nos presentaba José Luis en su intervención inicial en relación a que la relevancia de justamente estas consideraciones acerca de la privacidad y el impacto que puede tener el uso de las tecnologías en el ejercicio de la privacidad se vinculan fundamentalmente al contexto de nuestros países en la región en donde esas realidades de concentración de poderes dentro del ejecutivo y de falta de contrapeso hacen que el uso y la recogida y uso de datos personales por parte de las entidades públicas puedan presentar un serio riesgo al desarrollo futuro de nuestras sociedades y de nuestras democracias es que continuamos queriendo transitar por el camino de abrazar ese principio y por lo tanto creo que justamente un problema fundamental de las implementaciones que se han dado dentro de este contexto de pandemia como lo dije en mi intervención inicial es relativizar digamos esa necesidad de protección de la privacidad y de otros derechos civiles y políticos en función de atender la emergencia de la salud pública en este caso pero que son narrativas que fácilmente se pueden volver a replicar con la finalidad de apelar a otro tipo de derechos ya lo adelantaba yo también en mi intervención anterior que se está haciendo con ocasión de alegar la efectividad del Estado en la entrega por ejemplo de ayudas económicas u otros beneficios sociales y también en la efectividad de la entrega de los beneficios de salud por lo tanto creo que específicamente abordar las cuestiones de privacidad también con ese prisma y no solamente el de los derechos civiles y políticos es una urgencia la redesca también ha adelantado camino en ese sentido en el informe que por ejemplo emitió acerca de empresas y derechos humanos también incorpora las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de derechos económicos sociales y culturales en función al rol que hoy día cumplen las empresas de tecnología en los diferentes ámbitos de nuestras vidas y por lo tanto también ese es otro aspecto en el cual hay que seguir mirándose adelante y buscar que la comisión interamericana y el sistema interamericano en general siga profundizando en ese ámbito de protección de los derechos y de la privacidad vinculada al ejercicio de esos derechos económicos, sociales y culturales y de ahí me da un paso directo digamos a la pregunta que se había planteado acerca del rol de las plataformas en el tema de desinformación me hago eco de todo lo que Edison señaló tuve el privilegio de participar en esa reunión que él mencionó acerca del análisis de estas cuestiones uno de los puntos que quisiera traer de esa conversación aquí para relevar dentro de las necesidades de profundización es que más allá de que existan estándares por parte de las plataformas y necesitamos tener acceso a esos datos para hacer el análisis que mencionaba de cómo se produjo la aplicación de esos estándares durante esta situación de pandemia y cómo ellos adaptaron sus conceptos de daño a esta situación particular de daño en la salud es muy importante también que las plataformas puedan entregar información más granular y más segmentada digamos que nos permita poder verificar cómo esos diferentes criterios que ellos han implementado en el pasado y las actualizaciones que están realizando en función de estas cuestiones específicas de la pandemia se realizan de manera consistente y uniforme a lo largo de diferentes países y entre diferentes países porque lamentablemente lo que se ha visto es que la rapidez o las medidas que se han adoptado de las plataformas en relación a algunos de estas situaciones en algunos países o en relación por ejemplo de algunas intervenciones que han sido cuestionables de autoridades de algunos países han sido distintas de las reacciones que se han dado en otros lugares entonces se necesitan explicaciones más transparentes de parte de las plataformas y más granulares que expliquen esas diferencias o que simplemente hay un reconocimiento digamos de que allí han habido falencias y que se tengan que mejorar en el futuro en el sentido de hacer mucho más uniforme la aplicación de esos estándares y lo último que quiero decir es respecto a la última pregunta que se señaló acerca del esfuerzo de transparencia por parte de las autoridades en el contexto de pandemia creo que esto ha sido una deficiencia lamentablemente a lo largo de toda la región si bien las autoridades han intentado entregar transparencia acerca de las cifras fundamentales digamos de la epidemia los contagiados los muertos etcétera han fallado fundamentalmente en entregar otra información que es crucial para que no se produzca la desinformación y eso tiene que ver con en base a qué información están tomando las decisiones de política pública y eso también tiene que formar parte de la discusión dentro del debate público y cuando la autoridad falla en entregar esa información y no entrega las metodologías y no entrega digamos los datos duros que sean auditables externamente por la sociedad civil o por la academia para poder analizar esa toma de decisiones por parte del poder público también está generando una forma de desinformación que tal vez no es la forma de desinformación deliberada de la que hablamos tradicionalmente y en la cual se ha centrado el análisis del sistema interamericano y el trabajo de la relatoría de libertad de expresión pero igualmente genera desinformación genera vacíos de información que finalmente ponen en peligro la adherencia y la credibilidad y la confianza de las medidas adoptadas por la autoridad en un momento que es tan crítico como este y que requiere toda la confianza y la adherencia por parte de la ciudadanía a las medidas que se adopten y por lo tanto eso cerrando el círculo vuelve al punto original de que en sistemas que están tan concentrados en la función del ejecutivo con el poder con tan pocos contrapesos donde no existen autoridades por ejemplo independientes que puedan fiscalizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos en los países en que ya existen si encima de todo las medidas se adoptan sin transparencia en cuanto a cuáles son los datos que se usan para tomar esas decisiones o las metodologías que se implementan para tomar esas decisiones volvemos digamos a este círculo del poder en donde no se fundamenta y por lo tanto todas las políticas públicas que se van adoptando carecen de legitimidad y pueden terminar significando un desgaste y una erosión de los sistemas democráticos de nuestra región muchas gracias muchas gracias pasamos a Catherine gracias Cecilia quiero repetir los agradecimientos a Edison otra vez y todo el trabajo que has hecho y la relación entre nosotros de diálogo y la relatoría sí quiero dar las gracias de eso y también voy a saltar un poco sobre estas preguntas porque yo sé que no tenemos mucho tiempo y hacer más una reflexión y una conclusión de mi presentación creo que es necesario subrayar algunos más de los como los ejemplos que yo y los otros panelistas han mencionado que tienen en común así que muchos de estos líderes que tienen tendencias populistas y autoritarios debemos en el futuro tratar de mitigar para que toman el poder así que quiénes líderes estamos como elegiendo porque lo que vemos con estos regímenes es que fomentan la desconfianza en los medios y los expertos médicos usan la pandemia y el caos como una herramienta politizada para ayudar a sí mismos también en el caso de los Estados Unidos y yo sé en el caso de Venezuela usan teorías de conspiración que también hace que hay una diseminación de desinformación y creo que con estos puntos y esta idea de que muchas de las características que hemos visto en cuanto a los líderes quienes limitan la libertad de expresión debemos tratar en el futuro a mitigar que toman el poder y obviamente eso es algo que es mucho más fácil decir de implementar pero sí eso es como el punto final que quería como subrayar que yo sé que en el Q&A hay muchas preguntas sobre qué hacemos cuando los líderes no están implementando o siguiendo las recomendaciones de la CIDH o las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y por supuesto una manera de como cambiar eso es que no elegimos a esos líderes y con eso quiero dar la palabra otra vez a Cecilia muchas gracias entonces seguimos con José Luis la pregunta es demasiado sencilla y tanto la respuesta es que tenemos que hacer porque todos tenemos que hacer muchas cosas yo si tengo que tirar algunas pinceladas yo creo que primero y esto cuando hablo de estos temas me siento un poco como como si fuera el paranoico que vuelve y repite ideas pero yo reconozco que quizá con menos profundidad y menos conocimiento técnico que buena parte de los panelistas soy extremadamente preocupado siempre por el tema de las plataformas y no por las plataformas como actor sino como literalmente espacio es decir creo que si simplificamos si destilamos la realidad en la que estamos describiendo creo que hay algo que no debemos de lo que no debemos perder perdernos y no tenemos que levantar la mirada y es que uno de los principales espacios en los que sucede lo que consideramos espacio público son espacios privados son espacios privados extremadamente mercantiles y en los que además no sabemos cómo funciona el sistema entonces retomo lo que dice Maripaz del tema de la transparencia como punto central yo creo que la transparencia en las plataformas tiene que caminar cada vez más acercarse a la transparencia que exigimos a los públicos porque en realidad son virtualmente el nuevo espacio público y a partir de ahí lo dejo a los expertos pero en el día a día esa es la realidad a la que nos enfrentamos los que hacemos periodismo asumamos y yo creo que la ciudadanía también aunque somos menos conscientes en el día a día y está íntimamente ligado evidentemente con el tema de la privacidad y con los datos individuales pero estamos en un terreno profundamente desigual y eso tenemos que admitirlo lo segundo en ese terreno desigual y esto es algo que creo que nos corresponde a la sociedad civil medios de comunicación dejo fuera que tendrían que hacer los estados tenemos que entender que esto es un pulso de poderes y frente al poder construir la nueva legitimidad y entonces yo sí creo que hay que generar más movimiento social alrededor de este tema que hay que generar más narrativas y mejores narrativas y más información de calidad sobre este tema lo digo desde el respeto absoluto a los movimientos de factchequeo y de verificación pero de nuevo creo que no podemos dejarnos arrastrar narrativamente y que es prioritario que defendamos no solo el periodismo pero el periodismo sin duda insisto no solo el periodismo la creación de contenido y de conocimiento o sea el problema no es de volumen el problema es de comprensión y desde luego de liderazgo en la distribución o de poder en la distribución de contenido y en la imposición casi de contenido entonces creo que tenemos que generar más contenido de calidad y ser mucho más agresivos a la hora de distribuirlo y de generar conversaciones mucho más vigorosas y eso pasa a los movimientos sociales y lo último es algo muy muy básico pero que me sirve además para reivindicar en el caso de los periodistas a los lectores en este contexto difícil que contaba antes nosotros al menos en el Faro me consta que muchos otros medios tratamos de tener una comunicación directa al menos con los lectores más cercanos generar espacios paralelos de conversación generar espacios en los que podemos explicarnos en los que podemos interactuar de nuevo sobre todo en pandemia donde todo es virtual y donde parece que todos estamos aislados y uno de nuestros lectores se llaman excavadores ciudadanos nuestra comunidad más cercana nos dijo algo que a mí me cala y a lo que me sigo aferrando todos los días nos dijo no se cansen o sea nos exigió que no nos cansemos y es hermoso que alguien te exija que no te canses y yo creo que frente a este contexto del que estamos hablando no podemos rendirnos no podemos cansarnos parece una tontería pero no lo es es decir yo creo que el volumen de desinformación el volumen y el poder que se está ejerciendo hablo de Centroamérica del Salvador en concreto pero en muchos otros países tiende a desarticularnos y tiende al desgaste extremo no podemos cansarnos tenemos que seguir trabajando tenemos que hacer que lleguen a sus últimas consecuencias si lo que quieren es callarnos pero tenemos que seguir seguir y ser conscientes de que la historia tiende a darnos la razón de una u otra manera y con todas las heridas que haya por el camino entonces como decía Ernesto de hecho uno de nuestros lectores no se cansan muchas gracias José Luis y pasamos al presidente Hernández para sus reflexiones finales adelante gracias no me voy a extender mucho porque ya las panelistas y los panelistas han abordado muy ampliamente el tema pero hay una pregunta de Eduardo muy concreta y no es tanto un va a ser un legado de la comisión va a ser este un legado de la relatoría especial de libertad de expresión me refiero a trabajar una ampliación del mandato para atender los temas relativos al derecho a la privacidad ese es un tema que Edison dentro de muchas cosas que hizo abrió camino en esa dirección fue abriendo para que la comisión tuviese los elementos necesarios para poder continuar este trabajo e ir ahora hacia la protección del derecho a la privacidad entonces ya Edison nos ha dejado los elementos necesarios para que el tema sea retomado por su sucesor lo que también Edison avanzó mucho y bueno creo que hoy este webinar debiera ser más bien un homenaje a Edison porque no estaríamos aquí si no hubiese sido por su impronta y la manera en la cual él ha movido a la gente de libertad de expresión pero Edison trabajó en su última parte de su mandato en procurar el disfrute de las libertades fundamentales en la era digital hoy vivimos en la una era digital esta se puso más evidencia en la pandemia ya lo decía yo porque la pandemia a su vez demostró la brecha digital que existe entre los países y al interior de los países y también se hizo evidente la necesidad de tener un acceso universal al internet es la realidad en la que vivimos pero también el espacio digital se transformó en nuevos desafíos para la libertad de expresión pero también para proteger la libertad de expresión a través de una una debida protección al derecho a la privacidad son dos aspectos que están muy interrelacionados porque si no se protege la privacidad de periodistas no se protege la privacidad de informantes en el caso de corrupción o bien hay terceras actores que invaden la esfera de la privacidad de las personas abusando del espacio digital estamos entonces en una situación de protección entonces ese tiene que ser un paso natural de la protección amplia a la que la comisión está obligada la de saltar hacia la nueva etapa de protección al derecho a la privacidad ya lo decía bien Eduardo las dificultades de crear en la comisión nuevas relatorías especiales es un reto enorme para la comisión a veces no tenemos inclusive los recursos para abrir nuevas relatorías temáticas pero Edison nos ha dejado un patrimonio muy sólido que además aquí constato que es también el trabajo que ha hecho Edison que es una continuación del trabajo de sus antecesores él ha venido construyendo sobre lo ya construido y deja un piso muy firme para Pedro para Pedro Vaca quien le damos la bienvenida también en esta oportunidad así que creo que ha sido una despedida muy meritoria para Edison muchos reconocimientos para él lo único que lamento es que esto sea virtual porque hay creo que hay también hay mucho cansancio hay mucho cansancio de este mundo virtual yo necesito un poquito más de contacto físico pero ojalá pronto despertemos de esta pesadilla mientras tanto a todas las personas que nos han acompañado por los medios electrónicos nuestro más cumplido agradecimiento a la relatoria especial a Cecilia por haber organizado el programa mis colegas que estuvieron atendiendo las preguntas en línea y desde luego a las y los panelistas que hicieron este seminario un tema muy especial que estén bien cuídense mucho muchas gracias presidente Hernández y antes de irnos finalmente le paso la palabra a Edison para que pueda hacer un cierre final del evento adelante gracias Cecilia gracias presidente y amigas amigos me van a hacer emocionar voy a tratar de no quebrarme en estos últimos minutos y también aclarar al presidente que no no estábamos coordinados con Eduardo y con María en el lobby para que se cree o se aplíe el mandato pero evidentemente compartimos en la comunidad de libertades fundamentales la necesidad que se lo he expresado como decía Joel hemos trabajado en los últimos meses muchos juntos en esto yo he presentado un documento que la comisión hará público en su momento fundamentando por qué razones se hace digamos o es de una necesidad y de una urgencia importante que la comisión adopte una decisión respecto a los derechos de privacidad ya sea conexos con la libertad de expresión o en su ámbito más amplio como recién mencionaba Eduardo yo era partidario de tener relatorías separadas pero viendo el éxito de Eduardo teniendo los dos derechos bajo su bajo su mandato y el INAH y otros eventos me parecía que puede ser una solución ampliar el mandato de la relatoría como la redes cada quien de varios derechos que la relatoría hoy con un piso más firme en libertad de expresión pueda poner prioridades en los otros derechos pero bueno eso es una discusión que la comisión está en curso y con el nuevo relator adoptará lo otro digamos aprovechar para agradecer a mi equipo por este webinar y por estos seis años maravillosos ya que tengo unos minutitos ahí está Cecilia pero Melisa oficial de proyectos es un pilar fundamental de la relatoría tenemos a Sol Benzadón de Argentina Paula Rocco de Argentina también estamos muy rioplatenses en este último tramo del mandato trabajando en el equipo jurídicos Flavia Daza también como asistente bueno pasantes y los que estuvieron antes no me quiero olvidar de Ona Flores de Sofía Jaramillo de Luc que digamos ayudaron a la transición entre Catalina y mi primer año de mandato que fueron muy importantes también durante todos estos años y cerro ya que tengo a Eduardo ahí cuando asumí él me dijo una frase que hasta hoy no me la olvido y me dijo mira cuando un relator o relatora le entrega a otro relator o relatora libertad de expresión yo me siento muy feliz esa es mi principal felicidad luego de haber él sido uno de los digamos quien ayudó a fundar esta institución y la verdad que aquel seis años atrás me pareció bueno pero con poco te quedás feliz Eduardo pero ahora que estoy entregando a alguien y sé lo difícil y lo complejo que es vigilar y supervisar y generar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión en este hemisferio yo también me estoy muy feliz de poder entregarle a Pedro Vaca que también viene de nuestra comunidad en definitiva de personas comprometidas con las libertades fundamentales de libertad de expresión así que para mí misión cumplida con eso y bueno y finalmente a los espectadores la verdad que hemos tenido aquí en el Zoom como 250 durante toda la jornada y centenares más en Facebook en la transmisión en Facebook y además nos han adquirido unas preguntas y unos datos y unas informaciones interesantísimas el equipo ha respondido 45 preguntas así que las hice trabajar hasta el último minuto de mi mandato pero creo que muestra también el interés y la calidad de las y los panelistas así que bueno nos estamos viendo en la vuelta ojalá que presencialmente dentro de muy poco y bueno y muchas gracias por haberme acompañado en estos últimos eventos de mi mandato un saludo muchas gracias a todos los panelistas a todas las personas que nos acompañan a nuestros equipos de la Relatoría y Secretaría Ejecutiva nos vemos en los siguientes webinars hasta luego